Una vez le confesé Y tú y yo volvemos a na-na-na-na A ser igual que ayer los dos na-na-na-na Y con calor ella dirá na-na-na-na Vivo solo por tu amor, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal si tú na-na-na-na? Si tú y yo volvemos a na-na-na-na A ser igual que ayer los dos na-na-na-na Y con calor ella dirá na-na-na-na Vivo solo por tu amor Y una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Y entonces ella dijo que Me amaba a mí también Y ahora que la he vuelto a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado Y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? Uh, ¿qué tal si tú na-na-na-na? Si tú y yo volvemos a na-na-na-na A ser igual que ayer los dos na-na-na-na Y con calor ella dirá na-na-na-na-na Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo Volvemos a A ser igual Que ayer los dos Y con calor Ella dirá Vivo solo por tu amor A ser igual